Hola, muy buenas. Hoy tengo un episodio más. Te voy a hablar de conversaciones entre empresarios. He estado en unos cuantos eventos presenciales y quería compartirte las charlas que tenemos, la importancia de participar en eventos, de establecer relaciones, de compartir tus ideas, de escuchar, de ayudar a otros y espero que esto te sirva como si hubieses estado y con la información filtrada. Uno de los eventos que fui en Madrid me encontré con un chico que tiene un herbolario y había coincidido con él a principios, a mitad del año pasado, bueno ya habían pasado unos cuantos meses cuando nos volvimos a encontrar. Y me acuerdo de cuando nos encontramos por primera vez él está buscando pues eso, mejorar el negocio y le hemos dedicado tiempo para ayudarle y una de las cosas que detectamos es que a él le conectaba mucho el ayudar a potenciar las defensas del cuerpo, el sistema inmunológico. Entonces ahí le dije, oye pues si eso es lo que te motiva y de eso sabes mucho, ¿por qué no haces un herbolario especializado en fortalecer el sistema inmunológico del cuerpo? Y le gustó la idea y bueno le hemos dado bastantes argumentos, o sea es compara, aunque todo realmente las cosas que tiene un herbolario van a ayudarte, pero el hecho de que esté especializado ahí, que luego en toda la descripción de los productos expliques qué parte, por qué y todo esto, al final te va a ayudar a destacar entre los miles y miles de herbolarios que hay pues con esa propuesta que además conecta con tu forma de ser, pues tira para adelante o por lo menos puedes probar o puedes testear, puedes pedir feedback. Y esta vez que me lo vuelvo a encontrar digo, ah digo si tú eres el del herbolario, me acuerdo que hablamos, digo qué tal, has hecho algo, no, no he hecho nada, digo has testeado la idea con tus clientes, has preguntado, has puesto una encuesta, has hecho poquito, aunque sea algo, no, no he hecho nada, estoy aquí intentando vender las reuniones de los eventos, tío, ya pensemos en esto, ¿no? O sea tú vas a un mastermind, tú vas a reuniones con, a networking con empresarios y opción A, intentas vender, ¿qué vas a vender? Unas vitaminas, un té, ahora es opción B, estoy con gente que sabe de negocio, voy a filtrar información, voy a compartir mis dificultades, voy a aprender del feedback que me da y aquí está lo más importante, voy a aplicar determinadas acciones para ver si funcionan y me hacen mejorar, porque pensando y solo compartiendo dificultades no vas a mejorar nada, absolutamente nada. Entonces, esto lo vemos, también otro día hablaba con otra chica que le digo, ¿tú qué haces? Porque me preguntaba, ¿cómo me explicas bien lo que tú haces? Y le digo, pues yo ayudo a que la gente vaya mejorando, pasa la acción, digo, tú imagínate personas que tienen un bar, y me dice, pues mi padre tiene un bar, digo, pues hay bares que pasa un año, que pasa dos años, que pasan tres años y no han mejorado absolutamente nada, el de mi padre, me dice, digo, pero lo saco de eso porque tú puedes tener un bar, te funciona un bar con cosas tradicionales y dices, bueno, pues esto es mi fortaleza, que puede ser todo lo contrario, pero hay gente que dice, no, es que no funciona y además se quejan, mi padre, y digo, pero es que además, digo, no exploran. Dice, bueno, si ya te va mal, pues puedes explorar alternativas, la hamburguesa más grande, el bocadillo más grande, el pincho de tortilla más raro que te puede encontrar en Madrid o donde estés, o sea, puedes ver, aparte de donde están tus fortalezas, yo aquí le daba ideas. Dice, pues yo lo que hago es que la gente conecte con eso, baje las barreras de autoprotección y conecte tanto el deseo de mejorar su negocio con el deseo de alcanzar la felicidad haciendo algo que le apasione. Y a partir de esa conexión le saco el rendimiento, le saco el hecho de que se focalicen, de que pasen a la acción, de moldear una mentalidad que en el camino hay tropiezo, porque cuando pruebas cosas nuevas no todo te sale perfecto, pero que se levante y tengan esa resiliencia para continuar. Y al final, cuando ves el VAR dentro de unos años, de un tiempo para atrás, dices, ha mejorado tanto que ahora cosecho resultados. Y eso es lo que me dedico, ¿no? Es como el que mantiene los ordenadores técnico informático, pues yo con las personas. Y lo tenía como muy claro. Entonces, claro, comparándolo con este chico que tenía el error horario, digo, no estaba trabajando sesiones con él, simplemente nos encontramos y me encuentro con ese reflejo de la persona que desea mejorar un negocio, pero que está en la parálisis, y no ya no es parálisis por análisis, es porque ha perdido fluidez. Es como un coche con las ruedas pinchadas, que dice, no tira, no va. Y ahí hay mucho trabajo para hacer. Pero, y que con todo cariño me esté escuchando, y al menos le haga reflexionar, porque sí que hay algo que tenemos los COA que nos gusta un poquito pellizcar sanamente, pero si esto le hace reaccionar, o te hace reaccionar, porque estás en una situación similar, pues, bienvenido sea. Esa es la intención del podcast, esta es la intención de este contenido. Luego también me encontré con otra chica, que cuando la habíamos encontrado por primera vez, hace, creo que fue antes de pandemia, tres, cuatro años, ella me dijo, Diego, Diego, tienes que poner un podcast en marcha, ni te lo pienses. Entonces, luego ya irás mejorándolo. Y le hice caso. O sea, tú fíjate, no hay ese tema de actitud. Y, claro, ahora cuando me lo encuentro, pues, ya tengo unos cuantos episodios. Al principio yo solo hacía entrevistas, luego me fui soltando, fui encontrando mi punto, mi fortaleza. Y eso es lo bueno, ¿no? Que se aprende haciendo, que muchas veces los destaco. Y entonces le digo, Gisela, que te he hecho caso. Aparte de aquí, cuando me escuche también le voy a decir, Gisela, que te tienes que pasar por el podcast y que te tengo que entrevistar. Y le digo, Gisela, tienes que lanzar un libro. Acababa yo de publicar el libro a final de año y le digo, pues ahora te toca a ti, tienes que lanzarlo, tienes que publicarlo, porque no solo es un libro, una acción comercial, sino que tiene muchísimo de dar. Pones tu conocimiento al alcance de muchísima gente a un precio súper accesible. Conectas con tu esencia. Tienes muchísimo, muchísimo sobre la personalidad de uno. Y creo que es un producto que es muy compensado en el ganar-ganar. Es decir, la persona por muy poco precio se puede llevar muchísimo contenido útil. La persona que lo genera el libro tiene un alcance, una visibilidad, unos ingresos. Entonces, tiene ese mix que es muy equilibrado. Y sobre todo, le digo, dejas un legado. Dejas algo para que la gente que quiere crecer, pueda crecer. Y me va a ser emocionado un poco. Entonces, le digo, el evento que nos encontremos el año que viene, yo te hice caso en el anterior. He lanzado el podcast. La voy a traer como invitada. El próximo evento que nos encontremos, te quiero con el libro. Y bueno, espero provocarla sanamente también para que se anime. Y si es tu punto, si es tu momento, al final, pues, si ya tienes una experiencia, si ya tienes una capacidad de transmitir conocimientos para poder ayudar a otros, el libro es muy buena opción. Al final te pones un ratito cada semana, desfragmentas de qué quieres hablar, 10, 15 episodios, o sea, como si fuesen, digamos, capítulos. Y ahí ya, una vez que te pones, lo vas arreglando y cuando quieres acordarlo, tienes publicado. Yo lo hice, lo empecé en enero, lo publiqué en diciembre. Y es algo que, bueno, pues mira, ya está la satisfacción personal de haberlo publicado. Y siempre tengo esa posibilidad de ayudar a mucha gente, ya digo, con algo muy accesible y que viene muy bien. Entonces, si te pillan ese momento, anímate a darle una vuelta, a destacar. Siempre lo que estamos buscando es cómo le puedo dar una vuelta a mi empresa, cómo le puedo dar la vuelta a mi negocio. Y en esa rosca, ¿qué es lo que puedo hacer? Excusas, 200.000. Motivos, otro tropeciento. Ahora es decir, hay cosas, esto es como cuando haces la compra. Vamos a hacer la compra empresarial. Vamos a interiorizar el concepto de la compra empresarial. ¿Qué significa esto? Cuando tú vas a hacer la compra, vienes del supermercado, ocho, diez bolsas, ¿y qué haces? ¿Te comes todo de golpe? O sea, esas ocho, diez bolsas son tus ideas, tus mejoras, tus propuestas, tus vueltas, tus quejas, tus apagar fuegos. No, y si hay cosas que las metes en la nevera y las vas sacando poco a poco. Pues aquí hay que hacer lo mismo. Hay cosas que hay que meterlas en la nevera y hay otras que hay que ir sacándolas. El tema está es que cuando metes todo en el congelador y no sacas nada, al final no evolucionas. Y el sacar las cosas en la nevera empresarial es aterrizarlas con acciones, es ponerte, lo otro día preguntaba a un cliente, ¿qué tienes que aceptar? No, ¿qué te tienes que permitir o qué te tienes que soltar para poder crecer, para poder ejecutar el cambio? Digo, ¿qué tengo que soltar? Claro, es que si no sueltas un poquito de protección, si no sueltas un poco de esto lo delego y a ver cómo lo hace el otro y le doy un poco de tiempo para que aprenda, si no suelto el como estoy, no estoy tan mal, pero no quiero estar peor, entonces por lo tanto no hago nada, difícil evolucionar así. Entonces al final tenemos que soltar un poquito la cuerda para poder avanzar y aceptar que eso va a tener determinadas consecuencias y que si son positivas, genial, que esa es la intención, pero en el transcurso, si no tenemos que tropezar y levantar, bueno, ya estamos mentalmente preparados para hacerlo. No pasa nada, se hace. También hablaba con Raquel y Antonio, que bueno, los conozco de hace año, los conocí a través de una entrevista que le hice a Raquel en el podcast y luego pues yo me contrataron como Cobal, luego ya están en la comunidad, que la comunidad mía va evolucionando y claro, hablábamos de la frustración cuando se tarda en conseguir resultados y luego, ¿quién no ha visto un anuncio de los tres sencillos pasos para hacerte millones? entonces ellos me decían, Diego, es que nosotros llevamos 10-11 años y ahora estamos encontrando el ciclo de cosechar constantemente y aparte con el cliente, digamos, más definido, más masticado, con un tique un poco más alto, entonces, al final es eso, ¿no? es la constancia para poder tener esa capacidad de superarte y me acuerdo que cuando los conocí estaban bastante tocados porque estaban en un momento de frustración bastante potente y ahora estaban como con la energía super al tope, ¿no? y yo en ese momento estaba un poco frustrado porque le estaba reconociendo un error que dices, oye, me he dedicado mucho tiempo a un buyer persona, a un público que sí que me necesitaba, que sí que yo le era super útil, pero que no tenía esa capacidad de poder invertir en mí, entonces, claro, yo tiraba como era como un anuncio, yo tiraba los precios para abajo, daba cada vez más, cada vez más y al final no era compensable hasta que al final ahora decidió pues focalizar más, cambiar, ir mucho más a este público que puede tener esa capacidad de invertir en un coax porque también emocionalmente ya tengo ese libro que permite ayudar a otras personas con menos recursos, entonces ahora como que me encuentro menos culpable por no poder ayudar a todo el mundo y ahora tengo más medios y más abanico de precios para poder conectar con la gente que lo necesita, entonces el libro con precio es decirle, el servicio de coaching uno a uno con un precio más elevado y un servicio mucho más personalizado, entonces, bueno, tanto dueños de negocio como empresarios ya ahora conecto muchísimo más, aunque también otra cosa que aprendes a nivel de hablar con empresarios y de conectar y hacer propuestas es que localizar tu propuesta en un determinado público, eso no quiere decir que descartes otras alternativas o que descartes evaluar otras alternativas cuando te llegan, simplemente es que tú eliges ese foco y es un poco lo que hablábamos con Raquel Antonio de decir, oye, vas a crear una secuencia de email, vas a crear una cantidad, porque ellos estaban por lanzar el podcast, vas a crear una cantidad de contenido a qué cliente lo vas a enfocar, entonces, claro, con ese aprendizaje de 10 años, 11 años que tienen ellos que es una barbaridad, claro, todo eso dice, bueno, ya lo tenemos más que claro, pero al principio o hay veces que cuando mutas un negocio, pues tienes que ir, a medida que vas descubriendo tu fortaleza y te vas asentando, vas puliendo ese valle y todo es definir, probar, aprender y mejorar, ¿no? ¿Qué más tengo para contarte? Ah, vale, en una de las dinámicas que hicimos en el evento que fue de una comunidad que se llama Sino Oficina con vos, con María y compañía, estaba guay porque nos hicieron hacer unos mastermind y unos ejercicios divertidos nos hacían escapar como de un juego de la oficina, entonces teníamos que sacar nuestros superpoderes y esos superpoderes venían a través de la profesión que uno tiene, ¿no? O sea, tú a lo mejor, por ejemplo, imagínate, tienes una agencia de marketing, eres arquitecta, diriges una agencia de viajes y si te pregunto ¿cuál es tu superpoder? Entonces, en ese momento nos pilló un poco desprevenidos cuando nos hicieron la pregunta y a mí de forma natural me salió diciendo bueno, yo creo personas que no se rinden y luego dentro de ese creo personas que no se rinden como lo hago, ¿no? Porque es lo que te diferencia es, oye, pues yo le conecto por un lado con lo que realmente quieren ser con la felicidad y luego empiezo a moldear esa parte de mentalidad, de foco, de perseverancia, de resiliencia, de mejora, ¿no? Pero bueno, la frase era como creo personas que no se rinden y cada uno tenía un superpoder, ¿no? Soy el pegamento, soy la persona que hace que los engranajes funcionen, que hago visible lo invisible, ¿no? Las personas que trabajaban en SEO, entonces, bueno, está súper chulo porque eso a nivel personal también te lo, te puedes poner esa coletilla, ¿no? De cuál es tu superpoder que te conecta con la gente, con lo que dices, vale, esto es más especial, esto tira para adelante, esto acerca a la gente con mis valores, con mis dones, con mis fortalezas, entonces eso me pareció chulo y quería compartírtelo para que, para que recapacites y lo pienses en cuál es tu superpoder. ¿Qué más también tengo para contarte? Pues, que en este mastermind también que hablamos, claro, cuando teníamos media hora y ahí está la importancia de cuando vas a juntarte con personas de también tener tuya una cierta curiosidad interna por qué quieres mejorar, ¿no? O sea, vas a hacer networking, vas a hacer, entonces, siempre estar con esa alerta de, oye, a mí qué me gustaría mejorar y cuando me preguntaron a mí yo digo, yo lo tengo clarísimo, o sea, yo lo que quiero es saber cómo te identificas tú a la hora de, cuando yo quiero, quieres conectar con un coag, ¿qué buscas? ¿Cómo, cómo te identificas en cuanto a que yo, por ejemplo, decía, yo me dirijo a líderes de negocio y eso también lo hablaba con otros clientes y muchos clientes me dicen, sí, pero yo no me siento líder de negocio. La palabra líder es como que se le quedaba grande a algunas personas y otros como que pasaba por al lado y no les saludaba. Entonces, claro, para mí era como muy obvio y ese es el aprendizaje de las palabras que tú entiendes que son obvias, a veces para la persona a la que quieres ayudar no lo son tanto. Y ese fue mi trabajo en el mastermind, es lo que yo les pedí, digo, dime cuál es tu palabra que cuando yo la ponga o la diga, tú digas, atención, que eso es para mí. Y también me hablaban de, bueno, pues yo si me dices dueño de negocio, pues alguna persona me decían dueño de negocio y si quieres simplificar a lo mejor como empresario, ¿no? Ese era el concepto. Entonces, bueno, a partir de ahí ya le tomé nota y digo, ¿y por qué contratarías a un coach? Dime un motivo, el principal para ti. Entonces, todo eso me lo he apuntado y ya lo he volcado en la web. O sea, la web ya lleva mucho trabajo y estas cositas, tú imagínate que si de evento a evento estás escuchando, te llevas una libretita y vas apuntando tus cositas. Luego las vuelcas, porque claro, si vas, apuntas, y no haces nada, estamos como el del bar, que no, dices cinco años, no ha mejorado nada y luego dices, culpa de la crisis, no. Tú, con mentalidad, mentalidad de mejora constante y hay un día a la semana que toca mejorar y ese día a la semana te toca sentarte y mejorar la web que otra de las cosas que veo que están súper abandonadas en las empresas, la web. Cuando estaba con lo del kit digital, abrí mogollón de páginas web para ver, pues oye, hay ayudas para que tú contrates a alguien para redes sociales, mejorar la web, posicionamiento, unas chapuzas de web que dices, si tú haces web y me vas a hacer esta web, que es una chapuza, le digo, es que era cinco o diez segundos cerrar y cerrar y cerrar. A lo mejor ha leído un libro que hay algunos que dicen que tu web tiene que ser fea y se han puesto a ser páginas web fea y bueno, fea y con pocos resultadistas y entonces o sea, es que yo lo que veo es que la gente no es cuida el escaparate de la tienda. He tenido la suerte de trabajar mucho en comercio, he trabajado también en comercio de multinacionales y era algo que eso se tenía que cuidar muchísimo. No solo se tenía que cuidar, se tenía que cuidar y renovar para que la gente no se canse de ver lo mismo, para que tú le puedas invitar a las personas a decir, fíjala, viste aquí que tengo algo interesante para ti y ese fijar la vista es con los mensajes, con las imágenes, con las fotos, con la propuesta de valor, identificando bien qué palabras se ven ellos reflejados, todo esto cuando vas a reunirte con más gente, pues, dices, oye, tengo esta propuesta, ¿qué te dice a ti? ¿qué te dice? No le digas, esto se entiende como tal, 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 tal cosa, porque ya le estás dando la solución, es, tengo esta propuesta, tú que entiendes por esta propuesta y la gente, esa retroalimentación ya va mejorando constantemente, es que eso es lo que te quiero impulsar con este episodio, hoy es vuelta de tuerca, mejora, mejora, mejora y mejora, más cositas, por ejemplo, chapuzas que me han hecho una empresa de hosting que no es que vaya mal, pero es la actitud, me fastidió un montón, te lo cuento, me llega una factura preforma, con 80 euros para pagar, y yo, claro, a veces me meto en la hosting, toco, digo, ¿qué botón habré tocado yo para que me salga a pagar ahora 80 euros? Y la tuve dos o tres días ahí en el correo y digo, bueno, voy a llamar porque esto se me refina, me van a pasar el cobro y digo, no sé qué he hecho, entonces le llamo y le digo, mira, me ha llamado la factura preforma, digo, no sé qué he tocado porque yo contratar ahora no he solicitado nada, fíjate la historia para lo que es cuando hablamos de valores, me dicen, no, es que nosotros tenemos activado un servicio temporal que mejoraba no sé qué cosa, ahora para que la continúes tienes que pagar 80 euros, digo, pero, digo, si yo no he pedido nada, no, pero bueno, entonces digo, a ver, explícamelo bien, porque yo necesito entender para poder darte una respuesta, esto es como decir, yo te he activado a ti una sesión de coaching y ahora te mando la factura preforma por si quieres hacer seguir, por si quieres seguir haciendo sesiones de coaching sin que tú me hayas pedido absolutamente nada y te mando la factura preforma, pues sí, yo, bueno, cogí el email, le mandé una retadela, le digo, mira, no me doy de baja por el lío que me lleva cambiarme porque pues toda la secuencia que hay con la conexión de los correos que luego te dicen que esto se hace automático y un pimiento y por no perder tiempo con esto, digo, pero sinceramente me daría de baja y me iría, va, ya me manda, me llama la directora comercial pidiendo mi disculpa que no van a hacer más esto, tal, tal, encima que dentro de los servicios contratados yo no tengo más económico, tengo un buen servicio contratado, pero es la chapucera por vender, o sea, qué manera de fastidiar a un cliente o la credibilidad con un cliente con lo que cuesta conseguirlo, es decir, te mando la factura de preforma y si cuela y me la pagas, pues perfecto, pero te mando la factura de algo que no has solicitado en absoluto, o sea, me parece súper bajero, súper chapucero, y es algo que tengo ahí en la recámara de cuando esto a Dios es muy buena, entonces, eso pasa muchísimo, el perder clientes por ser chapucero, o, bueno, hay gente que simplemente los trae, los liquida y los deja, es decir, te hago una propuesta de que te voy a triplicar la facturación y luego ya como cuando la gente ve que eso es bueno, mucho humo, pues ya resulta que ya hay banco, que tiene ese flujo, entonces, bueno, una reflexión interna es conecta con los valores, conecta con tu forma de ser, con los principios de vida que te hacen sentir bien y respetar al otro y cómo desde ese acercamiento le puedes ayudar y ahí lo retomamos con el superpoder, o sea, si tú tienes el superpoder de la honestidad, de la compañía, de decir, oye, pues te explico con claridad las cosas, el no quiero que metas la pata, esas cositas son muy importantes a la hora de tomar decisiones para los clientes y entonces, bueno, pues si lo pones en escena y lo pones en la web, si pones el te acompaño en todo momento y das ejemplo de cómo estás acompañando a tus clientes, eso va a hacer que también sirva de cierta manera como pegamento para poder seguir avanzando con la facturación, con los servicios y con todo. Entonces, bueno, ya creo que con esto te he puesto al día de cómo ha ido todas estas semanas que no te he podido crear contenido, vuelvo al ruedo de los episodios que no quería dejar que pase mucho tiempo sin publicar, aprovecho que la línea ha ido de paseo y tenía este ratito en casa para poderte crear contenido. Yo soy Diego Pascucci, soy coad transpersonal y empresarial y bueno, cuando quieras y sea tu momento de darle vuelta a tu rendimiento para mejorar tu negocio, eso es causa consecuencia, es mejor en lo personal para mejorar lo empresarial, que es un poco también ese mensaje que me decía la gente, yo sé que tengo que trabajarme en lo personal para mejorar empresarialmente porque a veces delegar parece fácil, subir los precios también puede parecer fácil, soltar algunas partes de control para que otras personas lo hagan un poquito más a su manera también puede ser fácil pero no lo es y cuando estás en ese punto de quiero crecer como empresario, quiero crecer, ya quiero darle una vuelta, un salto más a mi negocio, muchas limitaciones están en el cambio de comportamiento interno, entonces esto se puede trabajar, también en uno de los eventos había una chica que decía bueno yo voy a terapia con un psicólogo todos los meses y me trabajo en mi salud mental para luego poder rendir más, bueno esto es un poco o sea en diferencia de un psicólogo con un COA es objetivo empresarial pero se trabaja muchísimas cosas también a nivel personal porque todo está conectado y todo influye en el rendimiento y si necesitas una persona así ya sabes soy Dio Pascucci tengo un gimnasio de desarrollo personal y empresarial y aquí estoy para ajustar el rendimiento y impulsarte para que puedas alcanzar esas metas sobre todo sentirte realizado no solo la parte económica sino la parte emocional de que lo que consigas y cómo lo consigas sea a tu manera y con un bienestar emocional que también te lleve a ese alcance económico de las metas que te pones nos escuchamos en el próximo episodio gracias por dedicarme este ratito y con ganas de hablar más seguido de que me acompañes en este año que van a traer muchísimas cosas buenas y vamos a seguir mejorando hasta que la fruta caiga del árbol y por madurez se vean los resultados un abrazo y hasta pronto